Sean y George Llega el mismo final Sean, el Dakota ya no escucha tu voz George, el zapato marrón se desató Sean y George Tentados por el fumo de Dios Y el ácido cielo Hoy Lucy los invita a jugar Sean, hoy la fosa dicen que mueras vos George, todas las cosas tienen que pasar Sean y George Sentados juntos en el umbral del cielo Dos vidas en el mismo lugar Sean y George 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 Gracias por ver el video